Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Bien. Mira, ¿viste qué buen señor tenemos aquí que te está esperando? Siéntate, siéntate. Estamos en el corazón de Viedo. ¿Tú sabes lo que es esto? El centro, ¿no? El centro, el centro. ¿Esta iglesia no te suena? No, no, no. Es la iglesia de San Juan. ¿Tú podrías tener una conversación con este señor? Tú sí, ¿verdad? Sí, claro. Porque tú eres muy de hablar con las paredes, si hace falta, ¿no, Joel? Sí, es bien. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué es lo que más echa de menos Joel Bárcenas en Oviedo de su Panamá natal? Bueno, el clima. El clima. El clima, yo creo que es lo principal. Sí, porque no está acostumbrado a este frío y en Panamá, como ustedes saben, un clima tropical. Así que yo creo que eso es lo que más extraño además de la comida. Y la comida, normal. Eso es lo que extraña a todo el mundo, ¿no? Esa chupa tan bonita que llevas, esa cazadora que es de Oviedo. Venga, acompáñame, que hoy vienes bien abrigado. Vamos a dar un paseo. Bueno. A ver qué nos cuenta la gente. Es bonita, ¿eh? Sí. La tienda, ¿no? Te has pasado por la tienda, has cogido. Claro. Bien. Oye, vaya golazo. Ha dado la vuelta a España y me imagino que a Panamá también, ¿no? Porque... Bueno, contento más que todo por la victoria. El gol puede venir, pero yo creo que es más importante sacar puntos. Saben que la liga es difícil y entre más puntos tengamos va a ser mejor. Es una jugada en la que Joel Bárcenas coge el balón, no se lo piensa mucho y le pega. Bueno, ya había tenido una de tiro libre y... Y... Bueno, estaba como con esa gana de patear al arco y luego me quedo ahí. Aproveché al máximo y... Bueno, como lo dije en la entrevista, salió un golazo. Un golazo. Sí. Bueno. ¿Qué es lo que te dice la gente? Porque cada vez que nosotros subimos una foto a Instagram, una imagen tuya, un GIF, cada tienes uno muy chulo, muy tu rollo, ¿no? Haciendo así. Nos llegan muchísimas banderas de Panamá. Este cariño que nosotros sentimos lo sientes tú también, me imagino, ¿no? No, claro. Es una locura. Sí, sí, sí. Eso me hace sentir muy bien porque tan pendiente de lo que hace un jugador de la selección de Panamá y de alguna manera me da un ánimo en algún momento que me pueda sentir mal. Yo creo que bien. Eso me gusta, que estén pendientes, que anden interactuando con la página del Oviedo y nada, me siento bien por eso porque, como te lo dije, es algo que me llena de mucha emoción. Joel Bárcenas llegó a renunciar a una convocatoria con Panamá por quedarse con el Real Oviedo, además en una serie de partidos a comienzo de temporada que eran importantes. Estaba el equipo arrancando, te perdías tres partidos y te ibas. Yo creo que en tu país se entendió muy bien y que eso a ti te tranquiliza, ¿no? El hecho de decir, eh, me siento comprometido con el proyecto en el que acabo de empezar y necesito ayudar al equipo, ¿no? Fueron dos, sí, la del derbi y la del inicio de temporada. En el inicio de temporada más que todo por la adaptación. Saben que, bueno, mucho tiempo sin jugar en Europa y yo creo que me venía bien quedarme, no salir y empezar de cero. Yo creo que eso fue importante. Además, como tú bien lo dices, la selección me lo tomó bien y, bueno, aquí estamos, aquí estamos para ver, para que el equipo y la afición del Oviedo sepa que el compromiso está. Has vivido poquito tiempo en este club, pero de momento, ¿cuál es el momento más especial que has podido vivir? Yo creo que el derbi, ¿no? Hasta que te mereció la pena, ¿no? Claro, claro, porque como te había dicho, había renunciado a la selección y ganarlo, así, vale la pena, ¿no? Queda la mitad de la liga. ¿Qué sensación tienes del equipo? ¿Cómo lo ves? Yo creo que vamos, estamos con la flecha para arriba. O sea, igual tenemos que estar humildes, saber de que cada partido es una historia nueva, trabajar, trabajar y pensar de que paso a paso podemos lograr los objetivos. ¿Qué diferencia es la más grande que te has encontrado del fútbol al que tú estabas acostumbrado en Latinoamérica con el español? Yo creo que con la pasión, la pasión con que se vive cada partido, en cada minuto, yo creo que hay mucha intensidad también. Es un poco más pausado en América, luego se corre mucho, pero yo creo que acá en Europa es otra cultura de fútbol, incluso todo el mundo quiere venir a jugar acá y no por nada es la mejor liga del mundo. Claro. Te he preguntado antes qué es lo que más echas de menos de Panamá, pero ¿qué es lo que más te gusta de Oviedo? Que eso no os lo has contado. Bueno, lo que más me gusta, aparte del fútbol, yo creo que la gente va bien, luego es un clima también agradable. No es que... ¿Te has quejado del clima de tu país? Sí, pero no es un frío, ¿me entiendes? No es un frío que moleste. Pero claro, a lo que estoy acostumbrado, que es el calor y todo lo demás, bueno, el clima aquí también es bien. Así que y la comida, me han dicho que también la comida de acá. ¿También te gusta? Claro, yo sí me gusta comer. Bueno. Es lo que más hay. ¿En tu tiempo libre te gusta pasear por esta ciudad bonita que tenemos? Supongo que a tu chica también le gustará ir de compras de vez en cuando. Sí, depende mucho de lo que ella diga. Yo creo que sí, ahí sé que vamos a pasear y bueno, vamos a pasear. Pero el rato libre la mayoría de veces estoy en casa. En casa y le metes un poco a los videojuegos, ¿no? Claro, también le meto mucho a la PlayStation. Bueno, pues tendremos cositas de las que hablar próximamente de ese tema, ya te las contaré. Hemos dado un paseo por todo el centro, las calles así, bueno, todo el centro, ¿no? Porque la gente se va a pensar que esto es el centro de video completo. No, no se ha dado tiempo, es un poquito más grande. Pero vamos a terminar el recorrido en un lugar especial y te voy a contar una historia que te va a gustar. Bueno. ¿Sabes lo que es esto? No, no tengo idea. Bueno, pues es una estatua que se inauguró hace poquito tiempo. Aquí, justamente en este lugar, se fundó... ¿El equipo? Sí. ¿Has visto? Esto no lo sabías, ¿eh? No, no, no. ¿Nos lo lees para la gente que nos está viendo? En este lugar, en la sede del diario La Voz de Asturias, se fundó el Real Oviedo el 26 de marzo de 1926. A trabajar, pues, bien unidos, perfectamente compenetrados y dejando en el rincón del olvido cosas que por lo mismo que fueron ya no son ni deben volver. Oviedo, por todo y ante todo, ese debe ser en adelante nuestro lema. El Real Oviedo, el 26 de enero de 2016. Se inauguró el 26 de enero de 2016. ¿Te ha gustado la de Oviedo por todo y ante todo es bonita esa frase, eh? Sí, está muy buena. Bueno, pues con esta historia, para el que no la conociese y nos esté viendo, cuando venga Oviedo, que se venga por aquí. Que se tome una foto. Inventamos a todos tus compatriotas panameños, por supuesto, a que se vengan. C3, Pitigüay, ya tú sabes, venga. Tienen que venirse. Venga, venga, para acá. A Oviedo y al Tartiere. Claro, claro. Se viene a Oviedo y a que vengan al Tartiere. Claro, claro. Y nos despedimos de todos ellos. Muchas gracias, Joel. Un placer. Mándales un abrazo, que seguro que te lo agradecen por todo el cariño que te dan. No, bueno, gracias por el paseo, más que todo. Y, bueno, puedo enseñarle a toda la gente de Panamá que lo que es Oviedo, bueno, una parte, porque es muy grande. Y, nada, invitarlos y que me vengan a apoyar. Acá los voy a estar esperando. Saludos. Saludos.